Recemos de todo el mundo a nuestro dios niño polla vale antes de empezar este vídeo barra directo y continuemos esto la verdad es que daría para una buena migratura en porjo becha vale el niño polla se encuentra con un oso y pasa esto comencemos comencemos mi plan es hacerme un trenecito vale que vaya de aquí al pueblo para no tener que estar andando con un plebeyo de un lado para otro vale voy a probarlo en la locomotora este encontramos a ver cómo funciona chavales no sé si esto va a funcionar aquí o no locomotar por coño que dices pero claro me voy a montar en esto no vapor agua esto es una puta locura tengo mi pequeño tren de citó tío chulo chulo madafaka de momento va a hacer es un vagón normalito vale en plan con días normales vale de toda la vida vale hostia puta no tenemos nada pueden dejar minas el buzón espero que no hay y esto bolas de nieve en coña consiguió si aquí no hay nieve no por esta zona como han conseguido nieve vale no sé quién me ha dejado esto y no sé cómo han entrado en casa porque tengo torretas por todas partes que han tenido que correr más rápido que naruto para entrar en mi casa y esto es una jodida locura que es esto que es esto lo estamos metiendo ya en minecraft en minecraft técnico vale con bronce podemos hacerlo parece como se hacía nieve chavales ah es verdad con un bloque claro pero con esto no me da ni de coña no a ver era así a ver no no me da ni de coña me da falta tres de nieve te dejaste una bola de nieve en el buzón o si con dos a lo mejor me da así podemos creo que tengo una calabaza debería tener una mira no habemos nieve chavales era así no se ha esfumado que ha pasado a lo mejor como hace tanto calor en mi casa tío hay por las ratas y pobrecita en fin vamos al pueblo vamos a ver qué hay de nuevo vale chavales 3 de diamante 33 pero esto que es esto no sabéis lo bueno que es esto o sea nos va a dar glowstone si lo rompemos esto creo si nos da glowstone podemos hacernos las miradas esta del torch master y con el torch master iluminamos de una manera que es que vais a flipar cuánto me voy a comprar bueno cuántos me debo comprar no quiero gastar aquí vamos a ver cuánto da realmente esto dos en serio dos menudo timo menudo timo dos con esto no tengo ni 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 para empezar este elefante tú a ver si vivo pero creo que eso es ilegal a lo mejor tenemos que deshacernos de él chavales me ha hecho vegeta que esto es de un modo ilegal a lo mejor está muerto o sea así que no tenemos que preocuparnos creo que está bien hay dios mío hay mi dumbo hay mi dumbo dumbo están bien hay dios mío espérate te voy a dar algo de comer toma semillitas tenemos que hacer tenemos que hacer una casita o sea una casita no pero algo 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 con esto yo no no puede estar aquí pegando gritos tío porque va a venir vegeta nos va a cortar los huevos tío que hacemos con el elefante tío cállate por favor no hagas más mamá que hacemos mátalo ya que lo mate me da pena matarlo eh que suena chavales ven aquí ven aquí ven aquí cabrón dámelo 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 le preguntamos el confesionario a vegeta que pasaría si tuviera un un elefante en mi casa por si acaso vamos a meternos con fargan aquí hola hola qué pasa qué tal estás qué estabas haciendo que me ha dicho que estabas haciendo maldades a ver es que es un secreto pero he entrado en casa de vegeta qué has hecho eso entrado en casa de vegeta es peligroso lo sabes no vegeta es peligroso es peligroso pero he entrado en su casa ruido he entrado en su casa le he robado abejas porque necesitaba abejas pero a ver me pide a mí cabrón que yo tengo 800 madre mía abre me anda estoy en tu casa abre me ah vaya pues estoy entre la tuya genial nos hemos cruzado y ni nos hemos visto pues oye has estado en el cartel has visto el cartel nuevo no sé si lo han quitado ah no sigue estando el cal valance y lo he visto salimos súper bien eh salimos súper guapos pero vamos que yo digo que el otro día se le decía a willy que yo no he visto al peluquero que me ha rapado el pelo eh ha venido cuando dormíamos o como si 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 es de estos nocturnos ah vaya y ahora que ibas a hacer ruidos yo conseguir un caballo que creo que hay cerca de casa de willy oh necesito un caballo yo también vale pues vamos los dos tengo una cosa fargan que bueno te la voy a enseñar vale pero me la devuelves eh como hermanos que somos confío en ti si si yo te la devuelvo mira yo voy a tirar estas escaleras como si no quisiera la cosa vale con las cuales se ha cometido el delito de entrar a la casa de vegeta ay me ha dado a mi no 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 fuck that shit yo no quiero si te la quieres llevar estas manchas de sangre pero si te la quieres llevar para si vale escucha eh te paso esto no 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 lo he hecho yo vale me ha tocado en un cofre lo prometo por dios vale ahí esta como jade una armadura de jade de jade para el caballo detrás eh pero eso eso está mamadísimo ostras padre no se no se vamos a probarlo tío por eso quiero un caballo ya eh he tenido que hablar con lolito y sabe cosas de la hermandad oscura eh como que lo sabe sabe que yo pertenezco a la hermandad oscura y porque no sabe estuvo un día porque como se tira picando bajo tierra durante semanas pues lo ha encontrado llegó a la niña a mi zona oculta de mi casa donde tenía los secuestrados de los dragones de ahí cogió el túnel oscuro y llegó a la hermandad oscura y que le has dicho pues le he dado tres opciones que una la ha descartado una era la muerte súbita y la ha descartado otra era el soborno lo ha descartado porque la otra era más interesante para él que era que alguna vez si necesitamos ayuda o si le mandamos alguna misión él tiene que hacerla ya va a ser nuestro nuestro caza recompensas eh sí sí eso es lo que ha dicho él además que está orgulloso de ser caza recompensas porque le encanta el dinero hay mazo de caballos aquí fargan hay mazo de caballos hay mazo de caballos pero mazo eh y muy súper bonitos eh siiii yo quiero uno negro tío yo quiero uno negro pero negrísimo eh a ver cuánto nos duran estos caballos a ver si espero que de más de un capítulo esperemos este es súper bonito eh dios es como un ángel negro negro mola más a ver podemos ir buscando a lo mejor hay más por aquí a ver podemos coger a ver tú puedes coger el blanco yo puedo coger el otro que es medio blanco como grisáceo y en algún momento tendremos que aparearlos sabes que blanco es precioso uuuh se pueden aparear los los caballos en serio si pero si quieres te lo cuento no creo que te guste eh cuéntamelo como se aparean los caballos como? con que mod? eh pues como los pura sangre en la vida real aaa tienes queee coger la pinga del caballo nooo a la yegua ni de coña haces eso el mazo ni de coña se hace así me estás vaciando se hace así eh se hace así me estás vaciando no 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 es como lo del cuero que lo han puesto súper realista en serio tengo que masturbar a un caballo tío para si 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 pero así tal cual eh así tal cual pero primero pero no pero primero tienes que alimentarlos mira tienes que alimentarlos primero uno frente al otro hasta que se la rompe esta horse en brío es esto no? ese es el mod ay dios mio esto es donde echan y meten uuuhh si quieres hacemos eso te quedas tú con un caballo me quedo yo con otro y si quieres enseñarlo tú le coges tu la minga porque a mi me da un poco de asco vale como 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 se hacía esto chavales tal cual sin nada en la mano ah sin nada en la mano hasta que los lómez hasta que los lómez aaa es verdad es verdad es verdad eeeh ahí esta has visto que hay una mina ahí al fondo quien ha hecho de eso como? pero cuantos corazones cuantos corazones tiene este caballo que no lo puedo ver oh vale vale me quedo me quedo con este mi caballo tiene todos los corazones de abajo y dos mas farraga atento eh atento le voy a poner armadura atento 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 3 2 1 reaccionando uuuhh BROWSTON eh pues es la polla es la polla esto a ver a ver a ver a ver espérate que me he caído y todo del susto eh browston no me lo creo hermano la primera vez que veo algo tan bonito en un caballo madre mía chaval no me lo creo hermano que hayas conseguido esa esa pedazo de armadura ni yo eh pero no se ahora como ver como que aguantara bastante no? si es de jade ostia araña araña mamadisima corre corre vente sígueme 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 no necesito porque este caballo esto fargan creo que es si eh de la misión no? del principio de la misión de halloween creo me ha pasado algo me ha pasado algo que pasa que pasa que pasa he perdido a mi caballo ya eh 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 15 minutos eh eh a mi tambien a mi tambien me acaba de pasar me acaba de pasar hay creepers se han regenerado infinidad de enemigos me ha desaparecido mi caballo a mi tambien tienen que estar tienen que estar pero los hemos dejado atrás en algún momento no tenia ni nombre que le tenia un monton de cariño tío y yo tambien tío yo le tenia cariño a la armadura osea le tenia cariño a la armadura tío no a caballo donde coño esta? eso es un bug no? es un bug que creo que se bude al servidor cuando vas a caballo y pero tenemos que encontrarle seguro creo que nos tira pero es que esto esta petadisimo no la desconectar ahi a ver si sale tu caballo blanco eh tu caballo blanco con armadura tío jade dioses tu caballo blanco de santiago esto los dioses ya le voy a aplazar el clip si si clip clip y me matan dijo yo que no nos iban a durar mucho pero mas de un capitulo por favor quieres ayudarme con una cosa es una cosa un poco que no se si es legal o no eh tengo algo bastante ilegal en casa que no se si lo tengo que matar o no a ver vamos a verlo como de ilegales que nivel de ilegalidad buf buf muchisio muchisio fargan muchisio eh bueno bueno las zorretas las zorretas ostia claro que coño que tu eres aqui faa paa esta que voy a ir haciendo dormir tío eh hola me quedo atascao fargan me quedo atascao aqui no puedo salir me esta tragando la tierra te juro que no puedo salir que esta pasando en este capitulo que me esta tragando del todo ¿que esta pasando? ayudatio que no puedo salir que no puedo salir tío que no puedo salir pero porque estan pasando cosas tan raras hoy no puedo no puedo no puedo sacarse va por el cuello apenas hasta luego ¿Por qué? Agua, agua, tira agua, tira agua, busca agua, busca agua, con un cubo, toma, tengo un cubo Voy a por agua, voy a por agua, eh, aguanta, aguanta Agua, agua hay aquí abajo, ¿Tienes más torretas? ¿Tienes más torretas? Eh, sí, cuidado, justo ahí, caminando recto hay torretas ¡No! ¡Te lo he dicho! ¡Claro que las vienes, pero las vienes activas! ¡Claro, coño! ¡Claro, coño! ¡Si te lo estoy diciendo es por algo! Eh, yo no sé cómo seguimos el armadazo, jura, Rubio, si no hemos muerto Corre Fargan, que me está llegando ya por la boca, eh Me está llegando ya la boca, Fargan Me hago, me hago, ayuda, auxilio No, 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 tranquilo, tranquilo, voy a coger el agua Todo va a salir bien, tranquilo, eh Todo va a salir bien, te tiro el agua en la cara Corre, corre, corre ¡Oh! Sal, sal por ahí ¡Eh! ¡600.000 de cubamos! Grande Fargan, recógelo, por favor ¿Ves ese bloque de tierra que hay ahí, no? ¿Lo ves? Hostia, se está... ¿El que está ahí suelto? Acércate Pero si se está escuchando, ¿qué es eso? ¡Ah, Dios! ¿Un elefante? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo un elefante que bajo! ¡Y creo que es ilegal! Creo que me lo tengo, me tengo que deshacer de él ¡Vente, vente, vente, baja! ¿Pero qué haces con él? No lo sé, tío Estaba el otro día buscando, buscando, buscando cuero, tío Me encontraba un elefante, tío Y le cogí cariño y me lo traje a casa No sé qué hacer Esto me pone que es ilegal, eh ¡Es súper ilegal un elefante! ¡Es súper ilegal, tío! Y están súper protegidos, además, eh Están súper protegidos, tío Yo no quiero que aquí la gente se piense que soy como el rey de España, ¿sabes? Pues escucha, ¿y qué quieres hacer con este elefante? Primero tenerlo aquí y que no lo vea a Vegetta nunca, tío No quiero que se enfade conmigo Así que de momento Y a lo mejor hago como un pasadizo en mi casa, ¿sabes? Para que... Con que Vegetta pase a 30 bloques de distancia y escucha a Alejandro Voy a llenar esto Voy a llenar esto de torretas, eh Voy a llenar esto de torretas Es la única opción que veo de momento Lo que puedes hacer es tapar la boca con algo ¿Con qué? No sé Con la pinga del caballo Antes de que la aparezca ¡Ostras, qué buena foto, tío! ¿Veis? Me lo puso a oro en el otro día para perdonarme Por haber matado a mi pollo Y te ha puesto al niño pollo Al niño pollo, claro Perdí un pollo y recibí una polla Muy bien La vida Muy bien Vale, pues hemos visto lo del elefante Yo no voy a decir nada ¿Vale? Por favor, yo voy a intentar bajarlo más o algo ahora Yo voy a hacer... No sé ni lo que voy a hacer Ahora miraré Y luego si quieres hacer algo ya vamos hablando Vale, venga Cuídate Venga, chao 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 ¿Qué hacemos contigo, pequeñín? No te enfades, ¿vale? No te enfades más de lo que estás Porque sé que esto es difícil Es difícil para los dos, ¿vale? Es una situación jodida Voy a intentar bajarte un poco más, ¿vale? Para que nadie sospeche Y ahora voy a intentar hacer que tengas una vida más digna, ¿vale? A ver... Ah, 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 ah Está enfadado, chavales Se le nota... Se le nota enfadado Vale, voy a hacer una cosa de 609, ¿vale? Antes de... De que se caiga Voy a hacer esto, ¿eh, chavales? Aquí, para que caiga aquí no se haga daño, ¿vale? ¡A ver! Pero... Me ha cogido con la trompa, chavales A ver, vamos a... Vamos a hacer... Vamos a ponernos el papel de Vegetta, ¿vale? Ahora mismo soy Vegetta La, 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 la... ¡Ey! Buenas dos, guapis, 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 guapis... Esta es la zona, la zona crítica, ¿eh? Esto es la zona crítica, chavales Nombramos, le bautizamos al elefante como Osas A partir de hoy, ¿vale? Ahora, antorchicas Vamos a hacernos esta primera Que me hace mucho más ilusión Ok, boomer ¡Mire! ¡Oh! ¡Oh! Vale, atentos, atentos, atentísimos, ¿eh? Porque esto, según la descripción Pone que se va expandiendo, ¿vale? Adolf... Colocamos esto y empieza la magia, chavales Atentos a cómo se va expandiendo, ¿veis? ¿Veis cómo se van encendiendo las partes? Solo... Mira, mira lo que está iluminando esto O sea, solo con una Ya está empezando a iluminar todo En plan, todo alrededor Es como una mega antorcha, tío ¿Veis un hombre? Eh... Vale, pues los coloco fuera, chavales Vamos a rentar para ponerlos fuera Habéis visto antes lo que iluminaba, ¿no? Por aquí en medio, ¿vale? Empezar a iluminar todo Voy a poner uno aquí también Funcionar funciona, ¿eh? O sea, parece que estoy viendo la moto Pero funciona... Mira, ¿ves? ¿Ves? ¿Ves cómo ilumina todo? Esto es la antorcha esta, chavales La macro antorcha Mamadísima gigantopoldo Esta la ponemos aquí Donde está el elefante, ¿vale? Y esta también va a ir iluminando Toda la zona alrededor, se supone Y esta creo que ilumina más Pero bueno, ya lo veremos de noche Vamos al pueblo, chavales A comprar carteles Porque los carteles que vamos a poner hoy Van a ser bastante bonitos Vamos a decorar Un poquito nuestra casa, ¿vale? Y de paso nos pasamos por casa de Fargan Para ver si... Si tiene... Si tiene... Cuero para nosotros Voy a comprar como tres carteles, ¿vale? Tampoco me quiero... Creo que estaban como cuatro de hierro O algo así ¡No! He comprado... Bueno, ¿qué es esto? Un cuadro, vale Nos viene bien, nos viene bien Nos viene bien un cuadro, chavales Ding, dong ¡Fargan! ¿Qué tal? Bien, ya he bajado al elefante Ya está un poco más escondido He visto que se te ha revolucionado un poco, ¿no? Un poquito, un poquito Un poquito Te iba a decir Que te doy lo que quieras por cuero, tío Necesito cuero Urgentemente Pues sabes que iba a coger yo el cuero ahora Para hacer lo de los libros Dar el mandazo oscura Voy a ver cuánto tengo, ¿vale? Vale, cuánto tienes Te puedo ofrecer una cosa jugosa, ¿eh? Tengo 32 de cuero Y tengo cuero para secar ¿16 de cuero cómo lo tienes? Con eso no me da ni para empezar No, a ver cuánto costaba hacer un libro Espérate Escúchame, ¿puedes hacer...? ¿Tú crees que serías capaz de hacerme una masterclass Del Leatherworks en un minuto? De hecho, sí De hecho, mira Tengo todo preparado para enseñártelo Si quieres Un minuto, ¿eh? A ver si consigues récord Y te doy un diamante 3, 2, 1, ya Pues mira, rubios Vienes aquí Vas señalando cada cosa Y te dice el nombre La buscas en el buscador Te dice cómo se hace Y cómo... Cómo se craftea Listo No, 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 no Eso no vale No, no, no Sigue, igual Sigue ¿Eh? Sigue Es una... Luego lo único que tienes que hacer Es llenar un barreño de estos de agua Un barreño de estos de tinte El tinte Solo tienes que podar un árbol Colocar el árbol Tal y como lo has podado Sin procesarlo Rascar el árbol Con lo del mechero Que te dije La yesca O como se llame eso Lo rascas Y consigues La corteza del árbol La corteza del árbol La juntas La tiras al agua Y se pone así Tintado Luego lo único que tienes que hacer Es coger la piel Rasgarla también Con lo del mechero Y la lavas en el agua La pones aquí Y luego la cuelgas aquí Conseguido Dame cinco diamantes No me he enterado de nada Pero toma Te dejo un diamante ¿Estás enterado? Es más fácil de lo que parece A ver, escucha, escucha Hoy te ayudo a hacerlo Lo enseñas tú Cómo lo vas haciendo Y listo Tú piensa que queda muy bonito Mira que bien queda Lo hacemos Y no cuesta nada Ya verás Cuando lo hagas Masterclass A ver, lugar Primero Lugar arriba Ubicación donde quieres secar Arriba Que lo tengo todo aquí listo Y preparado Vale Madera de roble Madera de roble Lo tengo Luego vamos a necesitar Losas de roble Que se hacen con la madera de roble Así que coge más madera de roble Vale Luego vamos a necesitar También Un par de cuelos de vaca Trae los cuelos de vaca ¿Dónde los...? De vaca Estoy mirando Y creo que no Tengo de... Ah, sí, mira De vaca tengo, sí Vale, a ver Roble Cuero El mechero ese, ¿no? Te hacía falta un pedernal El pedernal, sí El pedernal Y ahora Te voy a ir diciendo Lo que tienes que ir haciendo ¿Vale? Pero mira Voy a hacerlo aquí también ¿Vale, bonito? Bueno, bueno Qué espectacular Te está quedando precioso Qué nivel, eh ¿Vale? Y ahora tienes que hacer Lo que te diga Que es los... Dark oak barrel Dark oak sealet barrel O... No, no Oak barrel Oh, oh Vale, vale, vale Dark oak barrel Aquí está Cuatro Recuerda que es el oak bar Sí, sí Me estás dejando sordo A ver Los pongo aquí, ¿no? Ahí está Oak barrel Están puestos Vale Ahora llena El primero de agua Y el tercero de agua ¿Tienes el pedernal? Eh, perdón Sí Póntelo en la mano Me lo pongo en la mano Y rasca, rasca Ahí en el árbol Que rasque con el click derecho ¿Cómo? Ah, con el click derecho Con el derecho O sea Rasca, rasca, rasca Este sonido Súper ASMR Eso, hazlo más duro Vamos Oh, lo he pelado entero Peladísimo está Que me he llevado Que no lo veo Como Auron Tal a todos Qué gusto, eh Hacer esto Cinco tengo Vale Ahora junta dos Y te saldrá una pelota Extraña de... Ya ves, tanis Coge el tanis Y el tanis Y el tanis lo das aquí Con el botón derecho En el agua En uno Esto es para tintarlo, ¿no? Exacto Solo en uno Bueno, en el primero Y en el tercero Hasta aquí ha sido fácil, ¿verdad? Sí Ahora hay que hacer Las cosas estas en las paredes Las cosas para colgar ¿Vale? Eso Eso se llama Wack, brain, rack Creo que lo he encontrado Wack, rack Sí, sí, sí Lo tengo, lo tengo Lo tengo, Farga Lo tengo Vale, lo voy colocando aquí, ¿no? Para abajo Pues me he quedado ya Ahí Ahora Lo que tienes que hacer Es conseguir La esta de vaca Pon en una mesa de crafteo Que deberías tener alguna por aquí cerquita El pedernal Y la piel de vaca La piel con sangre La metes en el cubo Se te corta justo, ¿vale? El de agua, ¿no? Agua normal, ¿no? Y luego Y luego La tintas Oh Vale, ya está Ahora la tinto Y luego la cuelgas La cuelgas Oh Vale ¿Y ahora? ¿Ya está? Vamos Ya está Ahora esto Cuando se seque Que tardará Un minuto Dos minutos Tres minutos Vale Lo tienes que recoger Si te pasas Y se seca demasiado Se convierte en carne de zombie Y tendrás trozo de carne de zombie colgados Adiós, vale, vale, vale Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues matar muchas vacas Pelarlas Las coges Lavas el agua Lo tintas Y lo cuelgas todo Y tendrás cuero Nice 600 IQ Fargan Muchas gracias Pues venga Fargan Un abrazo Muchas gracias Venga tío Un abracete Ah, que grande Fargan Me ha ayudado Me ha ayudado bastante Vale, funciona con todo, ¿eh? Parece ser Vale, con este no es justo Pero con este A ver Lo lavamos Lo tintamos Y Ya está Y a esperar, chavales Oh, ya está Vale, estos dos están ya Vale No creo que va a falta romperlo A ver si con clic derecho Ah, vale Hay que hacer clic derecho Ahí arriba Vale, dos Los cuadros, chavales Los cuadros Atentos, ¿eh? Voy a poner una obra de arte en mi casa Bueno, tres obras de arte Que me habéis creado vosotros Estupendo Perfecto Yo creo que esto es una obra de arte Estupenda Este cuadro algún día, chavales Se venderá Por millones Ahí está Ahí está Vale, esto es una casa cristiana Lo estamos decorando De manera cristiana Totalmente Y ahora el último Aquí acompañando los hornos También Ya está Mi casa Es un museo de arte, chavales Espérate, espérate Vamos a ver esto Vamos a ver cómo queda este, chavales Ahí Dios Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí, chavales O sea, está divino Este es el mejor, ¿eh, chavales? Esto lo tiene Vegetta también Pero le he comprado una... Una réplica, ¿vale? Por 80 diamantes Y aquí está, divino El cuero Corre ¡Adiós! Pues una sí, se me dio la mierda Una sí que se me dio la mierda, chavales Vale, pues necesitamos vaquitas, ¿eh? Necesitamos vacas, chavales Pues ya está, chavales Vamos a hacer el camino a Osas A ver cómo lo hacemos Ahora hay que quitar esto, ¿eh? Me da un poco de pena romperlo Pero es lo que hay A ver, estudia ¡Le escucho! ¡Osas! ¡Te escucho, cariño! ¡Te escucho, cariño! Espérate que voy Espérate que voy, Osas Está cerquísima ¡Osas! ¡Osas! Estoy al lado ya Estoy al lado ya, Osas Sí, sí, tranquilo Deja llorar, coño Tranquilo, tengo mucho azúcar para ti Y te voy a dar oxígeno, ¿vale? Que es lo más importante Para que sobreviva Ahí está, oh, Dios Te abro esto, ¿vale? Para que estés Bien oxigenado, ¿vale? Para que entre bien el aire de la tierra Porque por arriba te he tapado Hostia, ¿cómo era la puerta esta? Esto, esto, esto Lo que puso Lolito el otro día, tú Esto es la polla ¿Con hierro ya está? ¿Con hierro ya está? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, mi amor? Coño, pues me pongo una puerta de estas Voy a hacerme la puerta Rápidamente Ya lo tenemos así Y dejamos ya todo listo Para que nadie lo pueda ver Esto es la polla, tío Nos estamos metiendo aquí En una fábrica nuclear de Chernobyl, tú Ponerle las máscaras Esto es tóxico Vale, aquí empieza ya a gritarme El niño Está durmiendo Qué mono Se ha tranquilizado Qué mono Qué mono Míale Míale, si es que el fondo es bueno Joder, macho Joder 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 Perdóname, macho Perdóname por haberte despertado